¡Suscríbete al canal! Voy a quitarme el cubrebocas y voy a guardarlo aquí. Me voy a quitar el cubrebocas yo también y igual lo voy a poner en esta bolsita, igual que tú, Mariana. Muy bien, y ahora sí, con sana distancia y todo. ¡Qué increíble viaje! Buen día, niñas y niños que nos ven y nos escuchan. Bienvenida, maestra Evelyn. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en Aprende en Casa en la clase de formación cívica y ética de primer grado. Muchas gracias, Mariana. A mí también me da mucho gusto estar con ustedes. Estoy muy contenta de iniciar este nuevo ciclo escolar al lado de todas las niñas y los niños que nos ven. Sí, sí, maestra. Un ciclo escolar lleno de mil aventuras en el que aprenderemos bastantes cosas. Y sobre todo, nos formaremos con nuestros super derechos. Muy bien dicho, Mariana. Poner en práctica nuestros derechos nos permite ser mejores ciudadanas y ciudadanos, más felices y respetar los derechos de las demás personas. Exactamente. Hoy inician una nueva etapa. Pasar del preescolar al primer año de primaria es un gran cambio. Así es. Por eso hoy estamos muy orgullosas de ti. Sé que quizás sea un poquito difícil porque es algo totalmente nuevo, pero créeme, será muy divertido. Este año aprenderás muchas cosas y sobre todo jugaremos bastante. ¡Sí! ¡Sí! ¡De verdad! ¡Jugar! ¡Jugar! ¡Sí! ¿Dónde? ¿Dónde, maestra? ¿Dónde vamos a jugar? ¡Hola! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Hola, maestra! ¡Hola, Mariana! ¡Hola, Gloria! Antes de comenzar, queremos presentarte con todas las niñas y los niños que nos ven. Pero vamos a hacerlo de una forma especial. ¿Qué les parece? ¡Ah, sí! ¿Y cómo, 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 cómo? ¿Cómo, maestra? Aquí tengo una pelota. ¿Ok? ¡Ajá! Yo lanzaré la pelota a cualquiera de ustedes y a su vez ustedes a alguien más. Y cuando la música que escuchas de fondo pare, la persona que tiene la pelota tendrá que responder tres preguntas. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su animal favorito? ¿Y cuál es su juego o deporte favorito? ¡Ay, me encanta! ¡Sí, sí! ¡Qué buen juego, maestra! Así podremos conocernos mejor, ¿estás de acuerdo? ¡Sí, sí! ¡Es verdad! ¿Están listas y listos? ¡Sí! ¡Ok! ¡Empecemos! ¡Echa esa pelota, maestra! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Estás lista, Gloria? ¡Ah, sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Ahí te va, gloria! ¡Ahí te va, gloria! ¡Ah! ¡Ay, se me cayó! ¡Ay, se me cayó! ¡Ay, está enorme esta pelota! ¡A ver, pásala! ¡Pásala! ¡No te preocupes! ¡Me presento, me presento! ¡A ver, preséntate! ¡Hola! ¡Yo soy Gloria! Mi animal favorito son los elefantes y mi deporte favorito es el fútbol. De hecho, soy una gran portera. Soy una niña tan especial como tú. Ay, entiendo cómo te sientes porque hoy es tu primer día en la primaria, pero ¿sabes qué? No te preocupes. Para eso yo estaré a tu lado porque estaremos juntas y juntos para iniciar este nuevo año. ¡Sí! ¡Muy bien, gloria! ¡Me encanta que te hayas presentado con todas las niñas y los niños! Ahora, continuemos la actividad. ¿Les parece? ¿Ah, sí? A ver, ¿a quién se la aviento? ¿A quién se la aviento? ¡Venga, venga, venga! ¡Pánsala, Gloria! ¡Venga! ¡Muy bien, Gloria! ¡Ya se fue! ¡Muy bien! ¡Vá, Mariana! ¡Ay, cuidado! ¡Ya! ¡Ya no oí música! ¡Ay, te toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Ok! Yo soy Mariana. Mi animal favorito son los tiburones. Y mi deporte favorito es la natación. Me encanta nadar. ¿Estás? ¿Continuamos? ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos, vamos! Yo soy la maestra Evelyn. A mí me encantan los pingüinos y mi deporte favorito es el básquetbol. ¡Qué increíble, ¿no? ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué increíble, maestra! Me gustó mucho presentarme con todas las niñas y los niños y también me gustó que ya saben quién soy. Así es, muy bien dicho, Gloria. Saber quiénes somos es muy importante. Así aprenderemos a conocernos un poquito más. Así es, maestra. Conocer qué nos gusta y qué no nos gusta, saber cuál es nuestra comida favorita y cuál no, nos permite ir aprendiendo más de nosotras y nosotros. Justo como lo dices, saber qué nos gusta y qué no nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, qué ropa me gusta usar. Este año aprenderás a conocerte mucho más y a saber cuáles son tus derechos y responsabilidades. ¡Ay, sí! Porque muchas veces, pues, nos cuesta trabajo saber qué nos gusta y qué no, ¿verdad, maestra? Pero dígame, ¿cómo podemos darnos cuenta de eso? Muy fácil, Gloria. Para ayudarles a comprenderlo un poquito más, les voy a compartir el siguiente cuento. Me gustan mis manos y me gustan mis pies y por las mañanas salir a correr. Me gusta nadar y me gusta saltar, pero más me gustan mis brazos para poderte abrazar. Me gusta la leche y me gusta el café. Pero más me gustan mis ojos para poderte ver. ¡Ay, hola! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que ya llegaron! Fíjense que estaba pensando en todas las cosas que me gustan de mí. Son un montón. ¿Y saben por qué estaba pensando en ellas? Pues porque acabo de leer un cuento. Un cuento que ahora te cuento. Ven conmigo. Se llama... Cosas que me gustan de mí. De Tracy Moroney. Me gusta mucho ser yo. Y estas son las cosas que más me gustan de mí. Me gustan mis dedos y me gustan mis pies. Me gustan mis orejas y me gusta mi nariz. Sobre todo cuando se paran las catarinas sobre de ella. Mira, Tito. Mira. ¿Ya la viste? Sobre todo me gusta mi gran sonrisa. Ve. Es preciosa, ¿no? Me gusta estar contento y sonreír. Porque eso hace que los demás estén contentos y sonrían también. Por las noches me gusta jugar con mi papá, hacer sombras con las manos. La pasamos muy bien. Hay cosas que me gusta hacer y que se me dan súper, súper bien. Por ejemplo, dibujar, jugar a la pelota, andar en monopatín y leer cuentos. Me gusta ser buen amigo y me encanta ser castillos en la arena. Se me da especialmente bien ser amable, educado y cariñoso. Al ser amable con los demás, me siento muy, muy bien conmigo mismo. Y puedo tener muchos amigos. Me gusta mucho como soy. Y eso me ayuda a estar más seguro de mí mismo y saber elegir. Pero, ¿sabes? Si tengo un problema o necesito ayuda, pido a alguien que me eche una mano. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayúdame que se me están cayendo las bolas del helado! ¡Claro que sí, conejito! ¡Ya voy para allá! También me gusta imaginar que seré de mayor. Quizás sea granjero o tal vez sea astronauta. Sí, podría subir a los planetas y jugar hula hula con los anillos de Saturno. Pero, ¿sabes? Lo más importante es que siga gustándome ser como soy. Nadie en el mundo es mejor que yo en ser yo. Me gusta ser como soy. Y como dijo Pepín, este cuento llegó a su fin. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta de ti? ¿Les gustó el cuento? Sí. Les voy a recordar cómo se llama. El cuento se llama Cosas que me gustan de mí, de la autora Trensi Moroney. ¿Ok? ¿Les parece? Sí, sí, maestra. A mí me encantó saber todas las cualidades que conejito aprecia de él mismo. Por cierto, a mí me encanta mi color de piel. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta de tu cuerpo? Ay, pues a ver. Por ejemplo, a mí particularmente me gusta mucho mi cabello. ¿Cómo ves? Poco a poco estás aprendiendo a conocer más de ti. Como seres humanos, cada persona es única y valiosa. Nos distinguimos de los demás por nuestra forma de pensar, de expresar nuestras emociones y de comportarnos. Pero al mismo tiempo somos iguales a los demás. Porque todas y todos tenemos los mismos derechos. Sí, así es, maestra. Somos seres únicos, valiosos y especiales. ¿Cómo dijiste? Sí, especiales, maestra. Ahora que lo dices, acabo de recordar una canción. ¿Me ayudan a cantarla? Sí, sí, maestra. A ver, a ver. Ok, vamos a empezar a aplaudir. ¿Les parece? Sí. Yo soy especial, yo soy especial. ¿Por qué? Ah, porque, porque, porque sé brincar muy alto. Yo soy especial, yo soy especial. ¿Por qué? Ah, porque, porque, porque me encanta participar en programas y obras de teatro y... Yo soy especial, yo soy especial. ¿Por qué? Porque me gusta mucho enseñar formación cívica y ética. Ahora todos para ellos. Yo soy especial, yo soy especial. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, muy buenas respuestas. Todo eso te hace ser una niña o un niño súper especial. A mí también me gustaron mucho sus respuestas, pero qué tal vez, qué tal si esta vez lo intentamos rapeando. Uy, 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 a mí me encantaría. Igual a mí, y yo conozco a la niña y al niño indicados para hacerlo, a ese ritmo. ¿Quieren conocerlos? Sí, claro. Ay, pues vamos a verlos. Vamos. Bueno, ya que empiecen. No soy Tim, soy Agustín, el que juega a la pelota. Nunca he tenido mascotas, me gusta el chile piquín. No puedo con los quebrados, tengo dos grandes hermanos. Esposo de muy buena vista, mi sueño es ser béisbolista. Yo soy lo que quiero ser, tal vez no soy lo que esperas, soy este color de piel, mi nariz y mis orejas. Soy mi nombre y mi peinado, mi familia y soy mi escuela. Soy todo lo que he planeado, soy la nieta de mi abuela. ¡Guau, qué increíble! Yo soy Gloria y me presento, me encanta mi talento y, bueno, ya no sé qué más decir. No te preocupes, Gloria, para eso estamos. No, ya, 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 no. Para eso vamos a seguir aprendiendo un poco más y, sobre todo, vamos a seguir divirtiéndonos. El ciclo escolar pasado, es decir, cuando estabas en preescolar, aprendiste muchas cosas, como quienes conforman tu familia, las responsabilidades que tienes y a respetar las reglas de convivencia en tu escuela o casa. Este año aprenderás nuevas cosas, cómo conocerte, valorarte y cuidarte. Además, aprenderás algo muy importante, algo que te protege como una especie de capa con superpoderes. Se trata de tus derechos, de los derechos de las niñas y los niños. Para aprender un poco más del tema, vamos a ver la siguiente cápsula. ¿Les parece? ¡Perfecto! ¡Vamos a verla! ¡Esa super capa! ¿Alguna vez has escuchado la palabra autoestima? ¿Te has preguntado qué es eso? Tiene que ver contigo y con todo lo que te hace ser único e irrepetible. Así es. Aunque tenemos rasgos y gustos similares a otros, como el color del cabello, la nariz grande, que nos gusta el pozole o jugar ajedrez, cada uno somos distintos. Y es importante que sepas qué te gusta a ti, cuáles son tus intereses, habilidades, sentimientos y hasta tus gestos favoritos. Cuando crecemos, poco a poco aprendemos a hacer cosas nuevas que antes no podíamos o no sabíamos cómo. Y empezamos a hacerlas solos. Aprender a atender tu cama, saber cómo ponerte el uniforme de la escuela o prepararte el sándwich que tanto te gusta, son logros que seguro te hacen sentir muy bien. Si te conoces y valoras, vas a poder tomar mejores decisiones. Vas a expresar con más seguridad lo que piensas, lo que sientes y defender mejor tus derechos. ¡Tú eres especial! Aprender de nuestra autoestima, es decir, de nuestro amor propio, es algo que debemos ir trabajando día con día. Y para ello, debemos conocernos e identificar nuestras emociones y sentimientos, como la alegría, el miedo, la tristeza, el enojo, la sorpresa y el amor. Además, debemos saber que es nuestro derecho expresar nuestros sentimientos e ideas y que las y los demás nos escuchen y nos tomen en cuenta. Entonces, vamos a jugar al teatro de las emociones. Tendremos dos dados, uno con objetos, este, y otro con sentimientos. Cada uno de nosotros lanzará los dados y deberá inventar una historia donde aparezca el sentimiento que nos ha salido y los elementos del otro lado. Pensemos en una historia con base en las dos caras del dado, ¿ok? Solo tendremos 10 segundos. Entonces, ¿te parece si lanzamos los dados? ¿Están listas? ¿Listos? Sí, sí, vámonos. Ahí les va. Uno, uno, dos, tres. Se dio un barco y alegría. A ver, ¿quién piensa? ¿Quién ya tiene una historia? ¿Quién ya tiene una historia? Yo, 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 yo tengo una historia. A ver, a ver, Gloria, adelante. Había una vez, en un castillo, un príncipe y una reina. La reina cuidaba del príncipe todos los días y juntos pasaban grandes momentos en un barco. Sí, sí, sí. Y luego cocinaban juntos y les gustaba también pasear por todos los jardines y en el bosque. Y lo que más les gustaba hacer juntos era convivir con la gente del pueblo y atender todas sus necesidades. Muy buena historia. La alegría, maestra, siempre estaba presente. Perdóname, Gloria, te estaba interrumpiendo. Muy buena historia. Muchas felicidades. Ahora es tu turno, Mariana. Avanza los dados, por favor. Ahí les va, ahí les va. Ay, otra vez el barco, ¿se vale? Sí, sí. A ver, ya está. La sorpresa. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo mi historia, la cual inicia más o menos así. En un pueblo muy lejano existía un hermoso sapo. A él le gustaba brincar de un lado a otro por el charco, pero un día el charco empezó a tener mucha basura. Había botellas de plástico por aquí y bolsas por allá. Y el sapo sin querer comió una basura que estaba ahí y se convirtió en un sapo enorme. Su enojo era incontenible y comenzó a devorar todo lo que había a su alrededor. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Un sapo tan grande. No, no. ¡Ay, yo soy! Muy bien dicho, Gloria. Ese es otro sentimiento, lo que acabas de decir, el miedo. Y es normal sentirlo. Cuando algo nos hace sentir inseguros, temerosos o en peligro, enfrentamos miedo cuando desconocemos alguna situación. Sí, y ¿saben qué? Yo sé, pero es que cayó el barco, como vieron. Y la verdad es que yo no quise hacer una historia con el barco porque ya la habíamos hecho, entonces escogí el sapo. ¡Ah, muy bien! Ajá, por eso hablé del sapo. Y justo Gloria dijo del miedo. Entonces, para entender mejor este sentimiento, vamos a ver y escuchar la siguiente canción. ¿Es parece? Sí, sí, sí. A ver, vamos. Creo que tengo un poco de miedo. ¿Qué hay ahí que no puedo verlo? Me escondo como un avestruz. Mejor voy a prender la luz. Pero no encuentro nada, nada, nada Ni en el closet, ni bajo la cama Y todo está como lo había dejado Será que todo lo he imaginado Pero creo que tengo un poco de miedo Que hay ahí que no puedo verlo Ya casi me había dormido Pero he escuchado un ruido Pero no encuentro nada, nada, nada Ni en el closet, ni bajo la cama Y todo está como lo había dejado Será que todo lo he imaginado Y después de una larga investigación Pude llegar a una conclusión Que la noche es igual que el día Solo que no se ve nadita Así que deja la puerta un poco abierta Enciende la luz de la lamparita Ya estoy más tranquila Pues estás aquí junto En el cuarto de junto Cuidándome junto ¡Qué bonita! ¡Ay, qué bonita! Todas las personas somos diferentes Algunas son más valientes a otras Y otras nos dan más miedo más cosas Pero bueno, otras son más altas Y otras son más pequeñas Y nuestro color de piel puede ser muy diferente también Y sobre todo nuestras ideas y sentimientos Por eso debemos irnos conociendo poco a poco Ya que todas las personas somos únicas y especiales Y como les dije antes Tenemos derecho a ser como somos Y a que las demás personas nos respeten Y al mismo tiempo Tenemos la obligación de respetar a todas las personas Como las estrellas No todas son iguales Cada una brilla de diferente forma Les propongo un ejercicio A cada quien le daré una estrella En el centro se tendrán que dibujar y escribir su nombre Y en los picos de la estrella Tendrán que escribir una característica Que los hace únicos y especiales ¿Qué les parece? ¡Ay, muy bonito, maestra! Yo aquí tengo ya listos mis colores y todo Muy bien, te voy a dar una estrella A ver, vamos a ver Todas las niñas y los niños que nos ven Tengan a la mano colores, papel Y dibujen su estrella Y en lo que nosotros la vamos haciendo Y así ¿Qué les parece si vamos a escuchar la siguiente canción? ¡Sí! ¡Me encanta! Vamos a escucharla Especial tesoro, eso eres tú Por eso muy atento, tú debes de estar A ningún extraño le debes de hablar Nadie debe nunca hacerte sentir mal Que tú eres tesoro especial Y como algo valioso te debes cuidar Porque tú eres tesoro especial Y como algo valioso te debes de cuidar Que tú eres tesoro especial ¡Qué bonita canción! Me ayudó mucho a concentrarme, maestra ¡Qué bueno, Gloria! Antes de terminar, ¿qué les parece si mostramos nuestras estrellas? Y las pegamos en el pizarrón ¡Sí! Miren, la mía dice que soy conductora Y me encanta andar en moto Soy inteligente Me gusta la natación Y mi comida favorita ¿Cuál creen que es? ¿Qué? ¡Ah! ¡Espagueti! ¡El espagueti! ¡Ay! A mí también me gusta Pero bueno, les cuento qué dice mi estrella A ver Dice que yo soy Gloria Me encanta el fútbol Soy muy divertida ¡Ay! ¡Me gusta correr! Y tengo ocho años Excelente respuesta, Gloria Muy bien La mía dice Soy Evelyn Me encanta manejar Soy muy creativa Y me gustan los pingüinos Y me gusta leer ¡Ay! ¡Qué bonita! Todas las estrellas son muy lindas y diferentes Y allá en casa ¿Qué dice tu estrella? Como pueden apreciar Todas las personas somos únicas y diferentes Y tenemos diferentes ideas Deseos y necesidades Poco a poco irás aprendiendo un poco más sobre todo esto Maestra, también hay que recordar Que todas y todos tenemos los mismos derechos Como nos lo dijo Somos nuestra capa con superpoderes Que nos protegen Las niñas y los niños tienen diferentes ideas, Gloria Y sentimientos Sí, sí, sí Así es Las niñas y los niños tenemos derecho a ser como somos A expresar nuestras ideas y sentimientos Y a que nos escuchen Y a ser tomados en cuenta Exactamente ¡Ay! ¡El tiempo se nos ha acabado! ¡Mmm! ¡Ay! Pero me gustó mucho participar en esta clase Ya que aprendimos a conocernos un poquito más Y reconocer que cada uno de nosotros Y nosotras somos valiosos ¡Ay, sí! ¡Nuestro primer día de clases! ¡Ha sido increíble! ¡Increíble! Me gustó mucho aprender, conocer más de ustedes Y conocerme, pues, un poquito más, maestra ¡Qué bueno que les gustó la clase, Gloria! Espero que a ti también te haya gustado mucho No olvides que eres un ser único y especial Y muy valioso Y que tienes una capa superpoderosa La capa de los derechos de las niñas y los niños Pero, ¿qué les parece si pegamos nuestras estrellas en el pizarro? ¡Sí! ¿Sí? ¿Sí? ¿Se las vamos? ¿Voy a pegar este? ¡Ay, mira qué bonita! ¡Enséñame tu estrellita! ¡Mira, único! A ver, Mariana, préstame tu estrella Sí, aquí está Ya que eres un ser valioso ¡Exacto! Muy bien Y, Gloria, ¿me prestas tu estrella? ¡Gloria! ¡A mí, maestra! Muy bien, gracias, Gloria Eres una niña única Recuerden que somos únicos, valiosos y especiales ¡Sí! Cada uno de nosotros ¡Qué hermoso! Muchas gracias, maestra Evelyn, por el día de hoy Muchas gracias, Gloria De nada Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla Y platica con tu familia en tu lengua materna Por hoy, hemos terminado con un nuevo comienzo De formación cívica y ética de primer grado Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras Pero antes, una pausa activa ¿Qué les parece si volamos como superhéroes? ¡Sí! ¡Con capas! ¡Y superpoderes! ¡Sí! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo Ok, vamos a trabajar pierna Vamos a pararnos Vamos a abrir nuestro compás De tal manera que nos estamos cómodos Extendemos brazo al frente Y bajamos, flexionamos rodilla Noventa más Bien Exactamente Arriba Muy bien Vamos a abrir nuestro compás Levamos los brazos Y vamos a trabajar Y vamos a trabajar la pierna Bajamos, flexionamos Muy bien Exactamente Ahí Muy bien Hecho Ahí bien Una más Bien Otra más Bien trabajado Respira Bien Una más Bien Descansamos Movemos nuestros piecitos Los pies Movemos los pies Nos relajamos Respiramos Vamos a trabajar pantorrilla Vamos a parar derechos Juntos los pies Y lo único que vamos a hacer es Elevar nuestros talones Sin flexionar las rodillas Nada más vamos a elevar Exacto Nuestros talones Bien hecho Exactamente Ese es Muy bien Derecho Elevar nuestros talones Sin flexión de rodillas Sin flexionar Cuida No flexionar rodillas Bien Otra más Perfecto Ahí está bien Muy bien Elevamos los talones Bien Muy bien Una más Bien Muy buena posición de los pies Juntos No flexiones rodillas Bien Una más Otra Ok Irving Nos vamos a parar Abrimos nuestro compás Abrimos nuestro compás Y vamos Lo que vamos a hacer es Vamos a meter las puntas Hacia adentro Y nos paramos derecho Y hacemos la elevación De talones Arriba Eso Utilizamos nuestros brazos Para tener equilibrio Muy bien Una vez más Ahora lo que vamos a trabajar Es la parte lateral De nuestro abdomen Nos vamos a sentar Ya sea en una silla En un bote En un banco En lo que tengas Y vamos a poner Nuestros brazos aquí Enfrente Y vamos a hacer una torsión Izquierda Derecha Hacemos la torsión Un poco más Hacemos totalmente la torsión Bien Acompañamos nuestro torso Con la cabeza Y hacemos rotación derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Mantenemos bien derecha La espalda Acompañamos con la cabeza Muy bien Toda la torsión Bien Una más Alto Recuerda Al terminar la activación No olvides la protección Si no tienes el libro de texto O necesitas ayuda Para resolver tus dudas Contáctanos Para solicitar apoyo pedagógico Comunícate con maestras y maestros De lunes a viernes De 8 a 20 horas Al teléfono 55-41-72-0413 Son 100 líneas También puedes encontrar Los libros de texto En la página Conalitef.cep.gov.mx Si quieres volver a ver Los programas De Aprende en Casa 3 Los puedes encontrar En la siguiente liga Aprende en Casa Aprende en Casa .cep.gov.mx Aprende en Casa Aprende en Casa Aprende en Casa Gracias.